Estoy presentando este proyecto de ley que significa que sea un atenuante para las personas, las mujeres, que son condenadas por delitos y en consecuencia esto va en el bien superior del niño. Es decir, cuando ellas tengan hijos menores, menores de 14 años y que en definitiva pueden quedar abandonados o bien van a parar al cename, que todos sabemos lo que ha sido el cename que mientras no se reestructure es una catástrofe. En consecuencia que haya una atenuación de la pena y por lo tanto nosotros consideramos los firmantes que me han apoyado este proyecto en donde he diputado o diputada de todos los partidos políticos de que debemos proteger al niño. El niño no tiene ninguna responsabilidad de que su madre haya cometido un delito y por lo tanto la relación que tiene que haber de cuidado de la madre con ese niño para que ese niño no quede abandonado, para que no entre en el camino del delito es muy importante. Y esto va también en relación con la reunión que tuvo ayer el Papa Francisco con la reclusa de la cárcel de mujeres, en donde ellas solicitaron al Papa de que haya una disminución de las penas para poder estar con sus hijos. Creemos que aparte de ser un hecho humanitario, también está relacionado, reitero, con preocuparnos de los niños mismos y que ellos puedan, ¿no es cierto?, causarse bien, tener, ¿no es cierto?, la cercanía con su madre. Y también este proyecto incluye de que el caso de que el padre sea el único tutor, por ejemplo, que el niño sea huérfano de madre, que también el padre pueda tener esta atenuante en la condena que recibió o que va a recibir. Como ustedes saben, en el derecho penal, cuando una ley o un artículo va en favor del reo, tiene efecto retroactivo. Por lo tanto, evidentemente que sería, ¿no es cierto?, para todas las personas que han sido condenadas al presente.